Que este de sangre sigue así. Ellos quieren llegar a las elecciones. Van a ganar y muy bien. Y en los 40 días que hay entre la primera vuelta que ya ganaron y la asunción que es el 10 de diciembre, te van a empezar a hablar y grabar esto que estamos diciendo. Porque tiene muchas probabilidades de que Alberto no se vaya. Porque lo tienen agarrado. Igual que a Cristina. Entonces van a empezar a hablar de sincerar la economía. Y ese sincerar la economía en esos 40 días es donde la economía te va a llegar a 70% de pobres. A partir de ahí empieza a trabajar la oposición. Y te empieza a bajar la pobreza. ¿Hasta dónde? Y hasta el 30%. Y ahí te transforman el 30% en pobreza estructural. Te hacen de la Argentina Brasil. Brasil es 60% arriba del barco, 40% abajo del barco. Y desde ahí el problema que tenés con la oposición. Que arranca con una pobreza del 70% echándole la culpa al peronismo. Toda la radio, la televisión, los periodistas, todo. Todos explicando que el 70% es culpa del peronismo. Y la verdad, no alcanza mi voz para decir que este gobierno socialdemócrata no tiene nada que ver de peronista. La verdad que te van a bombardear con que es el gobierno peronista. Además, yo te pregunto a vos ahora, si este gobierno peronista vos me decís que sí.